El más sabroso, el increíble sonido samurái, sonido samurái El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso y el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso y el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso, el más sabroso El más sabroso, el más sabroso